Acrobacias que parecen imposibles, mucho combustible y un coprotagonista con ganas de morir. Miles Taylor no esperaba la respuesta de Tom Cruise a un susto de salud inesperado. Top Gun Maverick sigue dominando la taquilla. Cuando se estrenó, fue un éxito y batió el récord de recaudación en el fin de semana del Día de los Caídos. Desde entonces, la película volvió a batir otro récord al convertirse en la más taquillera del 2022, en la taquilla estadounidense, superando a Doctor Strange en el multiverso de la locura de Marvel Studios. Está claro que el público tiene una necesidad, una necesidad de velocidad, y Top Gun Maverick satisface esa necesidad. Una de las razones por las que la película tuvo éxito con la crítica y el público es que se ve que todos los implicados lo dieron todo. De hecho, gran parte del reparto se adaptó a estar en un avión de combate para rodar las secuencias aéreas. Aunque esto pueda parecer divertido, las cosas se pusieron difíciles en el set para Miles Teller, como dijo en una entrevista en Late Night with Seth Meyers. Meyers comentó que Teller tuvo una reacción alérgica en un momento dado en el rodaje de Top Gun Maverick, y la historia que hay detrás suena bastante aterradora. Taylor explicó que, cuando salió del avión, tenía ronchas por todo el cuerpo. Tras ir al médico y hacerse un análisis de sangre, resultó que Teller tenía en la sangre sustancias químicas procedentes de los aviones, como pesticidas, retardantes de llama y combustible para aviones. Saber que tienes todas esas sustancias en tu cuerpo puede preocupar a algunos, pero Teller dice que, en realidad, le gustó mucho. El actor reveló el diagnóstico a su famoso compañero de reparto, Tom Cruise, explicando que los médicos encontraron literalmente combustible para aviones en su sangre. Como era de esperar, Cruise tuvo la respuesta más impresionante. Sinceramente, no esperábamos menos de Tom Cruise. Y teniendo en cuenta que la estrella de Misión Imposible hace muchas de sus acrobacias en sus películas, no nos sorprendería saber que es, en parte, una máquina. Y no solo eso, sino que hay algo de verdad en esa afirmación, ya que Cruise tiene licencia de piloto desde 1994. Como la estrella de cine demostró una vez más con el estreno de Top Gun, Maverick es una auténtica estrella de acción que sabe lo que es recibir noticias preocupantes de un médico. No hace falta decir que el que Teller haya recogido algunos contaminantes en su sangre es ciertamente aterrador, pero sin duda la razón por la que Cruise se tomó la noticia con calma fue porque sabe lo que es sufrir por su arte. Le gusta hacer sus propias acrobacias, y aunque eso hace que las secuencias sean más emocionantes, también le pone en peligro. Y se le sonó más de una vez en el rodaje. La más reciente, y quizás la más famosa, es la fractura de tobillo que sufrió Cruise en el rodaje de Misión Imposible, Repercusión. Hizo una maniobra donde debía saltar de la azotea de un edificio a la siguiente, golpeando el lateral de la pared en el proceso. En la maniobra, se rompió el tobillo, lo que al parecer lo dejó inhabilitado para el rodaje por varias semanas. No era la primera vez que la franquicia de Misión Imposible dejó a Cruise lastimado. En la secuencia de la explosión de la pecera en la primera Misión Imposible, el actor se torció el tobillo y sufrió cortes en las piernas. Y esas no fueron ni siquiera las acrobacias más terroríficas que hizo. El actor casi muere por su arte en varias ocasiones, incluida una mientras rodaba El Último Samurái. En una escena en particular, un caballo mecánico funcionó mal, golpeando a Cruise y haciendo que se acercara terriblemente a una espada, que al parecer estuvo a poco más de un centímetro del cuello del actor. Esto es solo una pequeña muestra del tipo de lesiones que sufrió Cruise a lo largo de su larga e ilustre carrera. Tuvo muchas otras, algunas de las cuales estuvieron a punto de acabar con la vida del actor. Esperemos que tanto Cruise como Taylor consigan mantenerse alejados de los problemas para poder seguir entreteniendo al público por mucho tiempo. ¡Mira uno de nuestros videos más recites aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas y programas de televisión favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.